...sobre corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se rindió. Entre estrellas se cantó, perdida ilusión. Que llegara una jefe, levante y que me pida que lo amé. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. Y de tus naces en el camino, amante una desvino. Tenerte, por siempre camino. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. Y nadie me hizo creír ni como la atmósfera, no. ¡Quieto! 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 Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Tenerte por siempre, amiga Pero más suerte es quererte tanto Pero más suerte es quererte tanto Y que nos ganemos en las manos Y que tú sientas lo mismo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!